Lo que hicieron hoy, la gente de Lerio Guarpe con la quinielera que vendió el boleto, sí, sí, el boleto sería el cartón del telequino, con el que un sanjuanino se ganó 93 palos. No, no sé esto, no sabe. Contento de haber vendido este premio con mi esposo, que trabajamos juntos y bueno, contentos. De un nuevo millonario en San Juan. De Cala nos envían todos los reportes, los datos todos los días. Y bueno, ayer tarde nos mandaron que había salido en San Juan. Dijimos, ah, qué lindo, un nuevo millonario en San Juan. Pero hoy en la mañana a las 7 y cuarto más o menos me mandó, tengo un amigo en telequino, Guido y Miguel, y nos mandó mensajitos, Ivana, despertate que vendiste el telequino en tu agencia. Así que felices, desde ahí ya no, bueno, no hemos parado de la emoción y todo eso. Hemos vendido de 200 mil pesos, premio en Quinisei, pero no en telequino de millones. De mis viejos, de mi papá y él nos las regaló a nosotros. Así que felices. Espero que sepa la persona que se lo ganó invertir, pero bueno, de todas formas, felices porque, bueno, hay un nuevo millonario y contentos por nosotros también. Esperemos que tengamos mucha gente ahora y vengan a jugar. Sí, odio. Estamos dulces. Te digo, sí, a mi mamá. La quiero. Me han dado ganas de jugar. ¿Ah? Me han dado ganas de jugar, boludo. Me han dado ganas de ir a su quiniela, sinceramente. Se echó un chivo de la concha de la lora. No, y sí, boludo. Igual, a ver, obviamente es muy relativo, no tiene nada que ver. Y lo que sí festejan es que ellos también se quedan una parte del premio. Ah, mirá, ¿cuánto se queda? No, no sé cuánto es el porcentaje, pero sí sabía que se queda en una parte, aunque sea... No sé, con que me dé un 0,5%, banco. ¿O bien? Sí, la mejor, boludo. ¿Cuánto es? A ver, vamos a ver. Te estoy poniendo a laburar. Claro, si vos estás al pedo, hijo de pu. ¿Y sí? Mirá. Qué fácil, ¿qué le haces, ah? No, igual, bien, bien, bien. 93 millones de pesos, o sea, la tenés toda. Digo, ¿qué harías? Ahí, estaría bueno tirar esa consigna. ¿Qué harías si te ganaras 93 millones de pesos? No, casi te ganas el Kini o la lotería. Bueno. Pero no es lo mismo ganarte 15 millones que 100. O sea, ¿qué harías? Es bueno tirar esa para que la gente, como menos, piense. Digo, bueno, mira, con 15 me voy de viaje, con 50 me voy, lo invierto en un negocio, con otro me compro un auto con él. ¿Entendés? Claro, que qué sé. Es mucha guita, o sea, es guita buena para hacer muchas cosas. Sí, va a ver. Yo para disfrutarla, nada. Bueno, boludo, con cualquier... Yo pienso que... Ah, también se ganó una camioneta este hombre, ¿eh? 95 millones de pesos, una... 95 millones de pesos y una camioneta. Una camioneta y otra cosa más, no sé qué era. Igual la Phil creo que le saca algo de guita, me parece. Encima, claro, le dan la camioneta como para llevarse toda la guita en la caja, no le entra. Mirá, son 500 mil pesos, 465 mil pesos, un 0,5, suponiendo. No sé cuánto es el porcentaje, pero ya con... Mierda. Medio palo, medio palo, venga. Olvidate. Estoy. Con esa quiniela, ¿sabés cómo le viene joya? Olvidate, boludo, o sea, aunque sea... 500 loquitas, 500 loquitas. ¿Cambiar el auto? No, lo que sea, no sé, por ahí arreglar otras cosas, viste, que siempre surgen... Pagás unas deudas. Eh, olvidate. Claro, ahora que están las vacaciones, te vas de vacaciones. Claro. Está bueno.